No hay ninguna evidencia histórica que indique cuándo nació Jesús. Algunos estudios sitúan su nacimiento entre el año 6 y el cuarto antes de Cristo, basándose en datos astronómicos y políticos. Por lo tanto, la respuesta es muy sencilla. Es una mentira muy extendida. ¿Y qué hay de Belén? ¿Fue allí donde nació Jesús? Tampoco hay pruebas concluyentes al respecto. Los evangelios de Mateo y Lucas dicen que nació en Belén, pero con diferentes versiones. Mateo dice que sus padres vivían allí y que huyeron a Egipto después del nacimiento. Lucas dice que sus padres vivían en Nazaret y que fueron a Belén por el censo ordenado por el emperador Augusto. Sin embargo, este censo no se realizó en esa época ni afectó a todo Judea. El evangelio de Juan no menciona a Belén como lugar de nacimiento, sino Nazaret. Y los evangelios apócrifos.